El árbitro Roldán de Colombia Ahí está Perú Perú ataca por el intermedio Y yo, tú te das para Guerrero Cuidado, ahí está Guerrero Gol De nueve Guerrero Con los huevos de Perú Gol de Perú Hoy día ganamos Si no, espérate, le voy a hacer la jugada que le hicieron a Cavani Quique ¡No, basta!